Sí, estamos como todos los meses, ¿no? Todos los meses, del 1 al 10 ya nos llega la mercadería, que se llama la mercadería húmeda, que consiste en pollo, papa, yogur, leche y otras cosas que agregamos al bolsón, ¿no? Bueno, todos los meses lo repartimos, bueno, a todos los compañeros de distintas localidades, tenemos en distintas localidades las cooperativas, así que hoy a las horas 18 nos encontramos todos para que ellos también lleven a su localidad, ¿no? Hay muchos merenderos que también desde la CNST se busca la manera de asistirle, ¿no? Sí, gracias a la CNST nosotros bajamos el tema de la mercadería húmeda, el tema de las copas de leche, merendero que tenemos en distintas localidades, ¿no? Acá en Monterrico tenemos como tres, y bueno, tenemos un puesto viejo, la Mendieta, Aguas Calientes, papa blanca, fraile, ledesma que se ha agregado, y bueno, hoy tratamos de darle todo lo que podemos, ¿no? Porque hoy no está muy fácil la situación, y bueno, tratamos de contener a todos los compañeros, vecinos, ¿no? Bueno, hoy es evidente que a través, hemos charlado con algunos merenderos, están notando quizás la ausencia de la provincia, porque la provincia del Ministerio de Desarrollo también tendría que asistir o ayudar, ¿no?, a estos merenderos, ¿no? Sí, ellos tendrían, claro, en realidad ellos son los que tienen que ocuparse, no nosotros, ¿no?, porque, a ver, ellos son gobierno, nosotros somos ciudadanos comunes, en la cual estamos con una institución, ayudamos, tratamos de ayudar a todos y sostener, más que todo a los chicos, ¿no?, porque cada vez que vas a un merendero, los chicos por ahí están descalzos, hace muy poquito nos han hecho una entrega también de zapatillas, de acá del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, así que también se les ha entregado a los chicos, ¿no?, porque vos vas y los ves descalzos, y por ahí como que da mucha, mucha, mucha preocupación, ¿no? ¿Se nota mucho más hoy la necesidad? Sí, 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 cada vez más, porque voy a imaginarse de que no alcanza la plata, todo ha subido mucho en estos últimos días, así que la gente está, no sé, algunas veces me pregunto cómo hacen ellos para sostener, porque las familias son de 4 o 5 niños por cada familia, ¿no? Y esta ayuda viene a nivel nacional, ¿no? Esta ayuda es a nivel nacional, nosotros todos los meses, más allá de la mercadería húmeda, también tenemos la mercadería, la mercadería seca, que es fideo, arroz, todo, ¿no?, es un bolsón de 10 productos, ¿no?